Y en este caso, el delegado episcopal de salud asegura que la familia de la menor rechaza el aborto, a la vez indica que ellos van a otorgar cuidado y apoyo psicológico a la madre y al bebé. Bueno, en realidad tenemos la total esperanza que no se va a realizar el asesinato de un bebé en el vientre de la madre, más todavía de un bebé de cinco meses de gestación, más de 21 semanas, donde está totalmente formado. La niña y la mamá no quieren matar al bebé, quieren que la criatura viva. Un tercer elemento es que la Iglesia Católica se compromete en el cuidado, apoyo psicológico, material de la niña madre y del bebé. Va a tener con nosotros, con la Iglesia Católica, educación digna, va a tener alimentación, vivienda, y en particular ya se ha hablado, la Casa Madre María. Además, tengo entendido que ha firmado un documento a ella de su voluntad, rechazando cualquier procedimiento que hay desde la vida. Además, tengo entendido que se ha constituido un abogado para la mamá y la niña, que está en este momento haciendo los memoriales de representación ante la Defensoría para que pueda ser respetada, primero, la decisión de la madre y de la niña. Y miembros de plataformas y derechos humanos indican que presentarán un memorial a la Fiscalía para que se detenga este procedimiento. Ahora nosotros, como Iglesia Católica, somos católicos también, estamos peleando para darle todas las condiciones a la niña, por eso han firmado esa carta. No la pueden obligar a abortar si ella no quiere. Dice el nombre de ella, de la madre, dice, y el nombre de la hija. Pedimos a las autoridades que se nos permitan hacer la criatura que lleva en su vientre por decisión de mi hija, dice su nombre, y de la mía, dice la madre, y la firman las dos. Esto vamos a ser una representación legal. Pero lo único que quieren ellos es amparar al bebé que viene a nacer. No hay eso de que van a interrumpir el embarazo. Ellos apoyan a la niña, apoyan al bebé y no están para que haya esa interrupción. Es tener al bebé, pero también que lo críe otro, ¿no? Y la mamá también apoya eso, de que sigue, que nazca, que viene a nacer la criatura. Y la mamá también, la mamá también, la mamá también.